este vídeo es presentado por gt arcade creator team hola 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 mis amigos de la cava gaming bienvenidos a su canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de cnc awakening cuts quiero mostrarles cómo recuperarnos rápidamente de los negativos sobre todo en diamantes ya el daño está hecho gente los que lo hicieron a conciencia el supuesto abuso del bug pues ya ahí está la consecuencia y sabíamos del riesgo los que no igual también les pasó espero que no haya sido mucho el daño en sus cuentas me gustaría saber en los comentarios quién es el peor y ese peor vamos a ver la forma de ayudarlo así sea con una revisión de cuenta así que déjenlo ahí en los comentarios para los que se van a retirar pues nada buen viento buena mar nos vemos por ahí en otro juego por favor también déjenlo ahí en los comentarios a qué juego se van a dedicar pero lo que quiero ver acá es cómo recuperarnos y hay dos formas o dos cosas que nos están pasando el tema del negativo de las flores no es tan importante veanlo como un crédito ya metieron sus flores no pasa nada el gran problema aquí es el negativo de los diamantes porque con el negativo de los diamantes en este caso por ejemplo una foto que me pasaron de menos 2835 te va a bloquear muchos eventos te va a bloquear aquí las misiones de campo honor para actualizarlas te va a bloquear algunas misiones de la arena de caballero te va a bloquear los tickets de pvp mili te va a bloquear la recuperación de esta caja gratis dorada así que el daño que le va a hacer eso a tu cuenta es impresionante entre otros eventos si se me escapa alguno por favor también ayudémonos y déjenlo ahí en los comentarios entre otras les aclaro una cosa día 1 del re-roll que fue ayer en ese día parece que atacaron y hicieron el re-roll a las cuentas que más abusaron del de este book y no voy a hablar y hago así porque no voy a hablar más de mi opinión ya eso se los dejé en otro vídeo que se los voy a dejar también al final pero entonces el primer día del re-roll ya nos jodieron a las cuentas más o sea las que más abusaron y hoy por ejemplo yo estaba en negativo estaba negativo menos 200 es decir como si hubiera hecho el evento cuatro veces ni siquiera me acuerdo si hice eso cuatro veces pero ya me pude otra vez poner en saldo positivo que es lo más importante a lo que quiero dedicar este vídeo por ejemplo aquí me mandaron el vigor hoy y no ayer les tengan presente que los que estaban diciendo que de pronto no les iban a hacer nada espérense de pronto hasta hoy espérense de pronto esta mañana y ahí sí canten victoria y por acá hay otro otro aviso que ya arreglaron el canon entre otras noticias entonces arranco con tanto preámbulo explicando esas cositas arrancó modo pay to win porque la verdad es que pienso que algunas personas que de pronto quedaron con menos 15 mil con menos 20 mil 30 mil diamantes tienen que ojalá bueno ojalá no tienen que pero ojalá puedan hacerlo comprando estos paquetes el más costo beneficioso sería estos paquetes de las tarjetas carta de diamante por un año te va a dar 50 diamantes diarios y obviamente bueno te toca esperar algunos días la carta por 30 días te da 100 diamantes y ahí va sacando cuentas y la carta por 7 días da 220 diamantes que veo que este es uno posiblemente los más beneficiosos porque aquí también te da un cofre de diamantes que lo tira al azar entre 5 y 20 diamantes entonces ahí puedes iniciar la recuperación y hay estos serían como los recomendados pay to win y hay algunos de oferta limitada que ya me parecen muy muy pero muy costosos y generalmente bueno aquí lo pueden encontrar este fue uno de los más beneficiosos que encontré pero es oferta limitada por el paquete de o digamos entre el banner de odiseo hay un límite diario de 2 igual me parece bastante costoso perdón porque viene con vigor y viene con otras cosas generalmente los únicos paquetes que vienen sueltos vienen esto de acá vienen en modo tarjeta pero estos de oferta limitada difícilmente van a conseguir un paquete que sea solamente de diamantes y esos serían como los recomendados para pay to win hay otros paquetes muy grandes por acá ustedes los pueden buscar que también tienen diamantes pero la verdad no los recomiendo mucho podría ser este pero no lo recomiendo la verdad salen muy costosos para lo que de verdad están necesitando bueno que van a ser gente ahora los free to play pues muy fácil y para referencia te voy a decir algo primero más o menos una cuenta normal sin presionar los recursos se hace 15 mil diamantes mensuales más o menos poquito más poquito menos pero esa es la referencia entonces en 15 días puedes hacer sin presionar la cuenta más o menos 7500 y así dependiendo lo que necesites va a ser la cantidad de heredías para la recuperación pero aquí te voy a empezar desde lo más importante a lo menos importante y vuelvo y digo si se me escapa algo por favor déjenlo en los comentarios lo más importante para recuperar recursos son los tesoros del gran patriarca no sólo que te dan vigor sino que dentro de los papitas de tesoro también te pueden dar diamantes esa es la forma más fácil de recuperar que vamos a hacer con ese vigor si vieran aquí misma que nada de auto reproducción acabo de meter 1500 puntos de vigor porque no utilizo la máquina a los 3000 puntos fácil porque más o menos 1500 de vigor hace que no se me llenen los pergaminos esto de la arena de entrenamiento entonces por eso este cupón de desafío por eso los pongo nada más la mitad es cuando farme la mitad reclamó me vengo acá a la sala de entrenamiento a gastar los cupones con estos cupones ya saben cuando terminen toda la secuencia de las nueve peleas van a también sacar bastante vigor y bastantes diamantes y esa es la mejor forma de recuperar siendo free to play hay que quemar todos estos recursos hay que recuperar ese vigor estos diamantes de acá y vuelves y haces otra secuencia o sea cuando termines vuelves y metes el vigor que te resta y obviamente como lo vas a hacer varias veces pues también podría llegar otra vez a 1500 como la máquina se te va a bloquear a los 3000 lo que tienes que hacer es quemar ese vigor manual entonces eso es el mensaje en general para los free to play lo más poderoso es quemar todo el vigor que puedas para sacar los pergaminos esos de entrenamiento absolutamente todo otras cosas ya de pronto menos importantes pues obviamente las actividades diarias aquí vas a poder reclamar 100 hay eventos que no vas a poder hacer de pronto los 12 templos de Hades si no lo tienes avanzado por ahí en el canal hay varios vídeos para el momento también de actualizar tus ataques para que puedas sacar también las mayor la mayor cantidad de recompensas por aquí algunas de estas cajas creo que también podrían tirar diamantes por aquí con la legión este ya algunos eventos jefe de legión creo que las comisiones no dan esta recompensa de legión diaria también da 10 diamantes si les va bien y el pvp también las actividades de pvp duelo galáctico y eso háganlo al mediodía para que estén asegurados con sus diamantes también pueden sacar algo ahí así que bueno gente en general es eso espero que les sirva de algo a quemar los recursos de verdad obviamente también el tesoro el gran patriarca todos los que puedan quemar pero si es muy importante que se pongan al día con los diamantes que paguen esa deuda porque si no les va a quedar el juego bloqueado en algunos eventos muy pero muy importantes y se pueden atrasar un poquito así que bueno con eso me despido pero no sin antes darle las gracias de verdad a los miembros del canal de la cava gaming nos vemos en otra oportunidad cuídense y cuiden a sus familias bye y